Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhiben la reacción de Leticia Calderón tras filtrarse que su ex Juan Collado había recibido millones de empresas fantasmas. De acuerdo con El País, el abogado Juan Collado, esposo de Yadira Carrillo y expareja de Leticia Calderón, cobró más de 4 millones de dólares a dos empresas fantasmas. La vida de Juan Collado y Yadira Carrillo dio un vuelco total desde aquel 9 de julio, cuando fue detenido en un reconocido restaurante de la Ciudad de México. Aunque aún no se define su situación legal, pues está siendo investigado, él permanece en la cárcel. Mientras, Leticia Calderón disfruta de los hijos que tienen en común y esta fue su reacción al filtrarse que su ex Juan Collado había recibido millones de empresas fantasmas. Mientras, poco a poco, Juan Collado se va hundiendo cada vez más, dejando a Yadira Carrillo sin lujos y privilegios o, como ella misma dijo recientemente, sin un peso en la bolsa, Leticia Calderón vive felizmente con sus hijos, que también son hijos de Juan Collado y que seguramente agradece no estar en el lugar de la esposa de su ex. Prueba de ello es su última publicación hecha en Instagram, en donde se aprecia feliz, plena y con la frente en alto, ante la desdicha del hombre que la engañó y abandonó por otra mujer. En dicha publicación, Leticia Calderón posa en primer plano guapísima en pijama y en segundo plano se ve su arbolito de Navidad, el mismo con el que antes posó radiante y contenta al lado de sus hijos hace unos días. Mientras que por el otro lado, Yadira Carrillo está desesperada por sacar a su esposo de la cárcel y hasta pidió ayuda al presidente de México en una entrevista para que cheque en este caso que según ella es algo injusto. Cabe recordar que en días anteriores Leticia Calderón se mostró molesta de que Yadira Carrillo usara la imagen de sus hijos para limpiar la de Juan Collado, pues aseguró que era un buen padre, a lo que la actriz Ojiverde contestó que a veces ni siquiera iba por ellos a la escuela y que no le gustó que mintieran y sacaran a relucir a sus pequeños. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Leticia Calderón esté feliz de haberse separado anteriormente de Juan Collado? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!